En compañía del ministro de salud Francisco Arredondo y otras autoridades de gobierno, el presidente de la república, Otto Pérez Molina, visitó el hospital regional de Zacapa, ante la emergencia suscitada por la muerte de seis infantes. Luego de hacer un recorrido por el nosocomio, brindaron una conferencia de prensa, donde se revelaron detalles acerca del fallecimiento de los niños, víctima de una extraña enfermedad que aún no se determina. Al día de ayer se tuvo el diagnóstico definitivo en tres de los casos que hablan de influenza de tipo P y hay otros tres casos en los cuales se ha encontrado rotaditos en uno y hay dos que están pendientes de diagnóstico. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos nos apoya, el lunes van nuestras para allá para terminar de descartar cuál es el problema y cuál es la situación que se está produciendo. Ante las medidas adoptadas, el presidente Pérez Molina dijo que no se escatimarán esfuerzos para determinar qué pudo haber provocado la emergencia, que lamentablemente enlutó a varias familias acapanecas, además de reconocer la labor de las autoridades alobristas. Yo creo que las acciones que han hecho hasta el momento es todo lo que se puede hacer, no han escatimado ningún esfuerzo y están acompañando al director del hospital para prevenir cualquier situación de estas porque pudiera el brote poderse generalizar, pero hasta el momento hay un control realmente de este brote. Lamentamos muchísimo los casos que se dieron ya en donde fallecieron los niños y niñas, que van seis en total. El presidente ofreció una conferencia de prensa para luego trasladarse a la comunidad Pueblo Modelo, lugar donde se dieron los primeros casos y en donde la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos la convierten en potencial foco de contaminación. El dolor y la desesperanza pudo notarse entre vecinos y familiares de los menores, fallecidos a causa de la extraña enfermedad. Hicieron ver que la situación precaria que les ha tocado vivir a causa de la extrema pobreza y no contar con los servicios básicos los hace más susceptibles a las tragedias de esta naturaleza. En el primer caso, pues un día, sí, como 24 horas nada más y murió. El primer caso, el segundo, pues dilató como cuatro días el hermanito y murió también. Ahora el caso del niño de 11 años, este, de un día para otro por lo menos lo llevaron un sábado a las 5 de la mañana, ya para el domingo a las 2 de la tarde ya estaba muerto.